Por favor, here we go, 3, 2, 1 more, 3, 2, 1, thank you. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas felicidades por esos 3 años. Muy bien, chicos, quedan dos preguntas más aquí y gracias. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí David Valadez. Agradecemos saludarlos. Les quería preguntar, ¿no? Dijeron si van a ir al Latin Grammy o no. Y creo que sería ideal, Isabel, para que tome nota, para que se pueda concretar la estrella de una vez en Las Vegas en noviembre. Por el regalador hermano para celebrar la estrella, ¿verdad? ¿Van al Latin Grammy? ¿Lo han consultado en la agenda? No lo hemos platicado, pero claro, estamos dominados. Fue el sueño. Es un disco que se hizo con mucho amor, mucho cariño, mucho estrés también, pero es el conjunto del que se vivió en la pandemia. Entonces, para todos nosotros, pues, hay que estar ahí. O sea, eso es... ¿Pero en la agenda de trabajo hay un espacio para ir al Latin Grammy? Lo vamos a hacer, despacio. Pero no, sí, sí, sí. ¿Han hablado con alguien de la estrella? Estoy en pláticas con la gente ahí de Las Vegas, y sí, de hecho ya lo comentamos públicamente, que eso viene próximamente. Ahí, precisamente ahí en Las Vegas, simplemente es cuestión más de talizarlo ya. Pero no, adelante. Gracias, Jéjito. Ahí tengo el vespario, amigo. Hola, hola. Soy Lupita Mendoza, de Lupita, estoy ahí. Muchachos, felicidades por todos. Gracias, Lupita. ¿Qué le pasa, Lupita? No. ¿Qué le pasa? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? No, no, no. Me está doliendo. Bueno, mi pregunta es... Ya dijeron que hay colaboración con mujeres, grandes de la iglesia. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Alguna mujer? Mi bonita. Mujer. ¡Mujer! ¿Lo que el amigo de él? Le digo, ¿no? No. ya he hecho bueno ya hemos hecho colaboraciones Chesca es una mujer que se respeta mucho se hizo muy hermana de nosotros también hemos hecho colaboración a Yari Vélez también hay varios amigas hay varios pero no te lo puedo contar porque has escuchado la frase que dice que el plato a la boca se cae la sopa no quiero que se me caiga porque estoy muy emocionado con eso y quiero comerme esa cuchara de sopa entonces me lo voy a guardar tantito te lo voy a decir pronto muchas gracias chicos se van a parar para que le puedan tomar unas fotos a los muchachos muchas gracias gracias chicos aquí a la derecha gracias 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 5 shows chau 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 chau